Una de las mayores bodegas de la denominación de origen cariñena, la cooperativa vinícola San Valero, celebra su 75 aniversario. Produce anualmente 15 millones de botellas de vino y destina a la exportación casi el 60% de su producción. El sector vitivinícola está preocupado ante las consecuencias que puedan tener para la exportación el Brexit, Marimar Cariñena o los aranceles de Estados Unidos. Así es, por eso el ministro de Agricultura en Funciones ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector vitivinícola en Aragón que se va a defender bien, ha dicho, en términos de calidad, precio y presencia tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Luis Planas no ha querido entrar en detalle pero ha adelantado que el gobierno de España y la Unión Europea van a promocionar el vino español en nuevos mercados como China o Japón. Por su parte, el presidente de Aragón ha mostrado el compromiso de su gobierno con el sector agroalimentario para combatir la despoblación en el territorio. Además, Javier Lambán ha destacado la calidad y la capacidad de innovar de Bodega San Valero en estos 75 años de historia que hoy celebran. Un brindis a 75 años de historia, 75 cosechas en las que Bodega San Valero ha sido pionera en embotellar industrialmente. Ahora cuenta con la mayor superficie de viñedo ecológico de Aragón que comenzará a comercializar con una nueva marca la próxima primavera. Durante todos estos años, transformar las piedras en cosechas no ha sido fácil. Solo nuestras manos, las manos de los más de 500 socios que forman parte hoy de nuestra cooperativa, saben el esfuerzo que eso significa. Y ese movimiento cooperativo es lo que ha puesto en valor el ministro de Agricultura en Funciones. Luis Planas ha recordado que este sector en España es el segundo productor europeo y el que más exporta. Entre sus retos actuales, el Brexit y los aranceles a Estados Unidos. Tanto por parte del gobierno de España como de la Comisión Europea se van a llevar a cabo programas complementarios para promoción de nuestro vino de forma tal que se mantengan o abran nuevos mercados. Y todo ello de la mano de la innovación. Javier Lambana ha apuntado que en Aragón 8 de cada 10 productos agroalimentarios con calidad diferenciada provienen de la vid. El gobierno de Aragón viene a invertir cada año en torno a 12 millones de euros en lo que tiene que ver con el vino en la comunidad autónoma, en las distintas fases del ciclo del vino, desde la producción pasando por la internacionalización. Ese compromiso lo queremos mantener. Aragón produce unos 140 millones de litros de vino, el 85% bajo el paraguas de las cinco denominaciones de origen que hay en la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!